Una nación obligada a adorar a su líder. Una tierra dividida en Asia. Un estado fallido de África. Un país en guerra consigo mismo en el norte de África. Una nación dividida entre la democracia y el radicalismo islámico. Cada año Puertas Abiertas lanza la lista mundial de la persecución. Los 50 países donde los cristianos se enfrentan a la persecución más severa. Estos son los 5 primeros países de esta lista. Los países donde los cristianos sufren la mayor persecución. Número 5, Pakistán. Ataques a los cristianos y a sus iglesias. Infames leyes anti-blasfemia y un gran apoyo popular al radicalismo islámico. Vivir en Pakistán es simplemente muy peligroso. Durante años la puntuación de este país en cuanto a violencia se ha situado en su punto máximo. Los cristianos sufren ataques de forma regular y muchos son asesinados. Además, las leyes anti-blasfemia del país siguen causando víctimas. Cualquier acusado de insultar al Islam o a Mahoma puede ser sentenciado a muerte. Y cualquiera que se cuestione estas leyes en voz alta pone su vida en riesgo. Número 4, Libia. La violencia contra los cristianos se ha incrementado una vez más en este país regido por la anarquía. El colapso de la ley y el orden ha hecho que los cristianos sean vulnerables a la hostilidad y los ataques por parte de los islamistas radicales. En muchas ocasiones incluso por parte de sus propias familias. Número 3, Somalia. Todo aquel identificado como cristiano en Somalia vive en peligro y con riesgo de ser cazado por los militantes de Al-Shabaab. Este grupo islámico radical se ha propuesto eliminar toda la presencia cristiana del país. Incluso la más mínima sospecha de ser cristiano puede condenarte a la ejecución. La conversión al cristianismo está considerada como traición a la familia y a la tribu. Si se sospecha que un somalí se ha convertido al cristianismo, este será acosado, amenazado o incluso asesinado por sus propios familiares o los miembros tribales. La vida eclesial es imposible y el estado no tiene poder en algunas partes del país. Número 2, Afganistán. Los talibanes están expandiendo su influencia en Afganistán y el estado islámico. A pesar de estar en declive, siguen persiguiendo a los cristianos. Declararte cristiano ante tu familia musulmana es ponerte en riesgo de ser asesinado. No hay ninguna iglesia de forma oficial. Número 1, Corea del Norte. Una vez más, Corea del Norte se coloca en el primer puesto de la lista mundial de la persecución, como el país donde los cristianos sufren la mayor persecución. El simple hecho de poseer una Biblia puede costarte la vida. Los cristianos son considerados enemigos del estado. Si se descubre a un cristiano, toda su familia sufrirá graves consecuencias. Los cristianos son ejecutados inmediatamente o enviados a campos de trabajo forzoso, donde son obligados a trabajar bajo condiciones extremas, en muchos casos hasta el punto de perder la vida. Para más información sobre la situación a la que se enfrentan los cristianos en estos países, para ver peticiones de oraciones específicas, historias y el contexto detrás de cada uno de los países de la lista mundial de la persecución, visita nuestra web.